¡Suscríbete al canal! Lo sé, te conozco, sí, sí. Simplemente, bueno, pero bueno, voy a decir lo que he pensado porque es así, ¿vale? Porque al final he dicho claro, entonces es así. Tienes algo pensado de antes. Búscame lo que tienes, échale a claro, échale un rewin para atrás. Vale. A ver, yo lo que estoy seguro es que yo no estaba ese día. Me parece bien, creo que está bien el baile, ¿eh? Porque el baile, pues, marca, ¿no? Está hecho para marcar tiempos, de alguna manera. Si no existiera el baile, o sea, en algún momento tienes que dejar de comer en las bodas, ¿sabes? Hay que pasar al baile o dejar de oír anécdotas de los novios, ¿no? La amiga de la novia llorando. Se puede hacer muy largo, entonces, pues, tiene que haber un momento de bailar. Y luego también pienso que el ser humano está hecho para bailar. O sea, hay cosas que tiene el cuerpo que están hechas únicas y exclusivamente para bailar. O sea, es decir, la capacidad del ser humano de poner esta cara, que es la cara de baile, porque mi prima Merche, que se depiló las cejas y tal, baila así, ¿no? Y esa cara, o la utilizas para bailar o para qué. O sea, no, que te digan, ya tenemos el resultado de los análisis, ¿y tú? No sé, te subes a un taxi y mira al tío por el retrovisor y dices, Río Rosas 32, y mira por ahí y te ve ahí. ¿Qué gilipolleces? ¿Ves? Claro. Por eso... Claro. Claro. Así acababa. Dani decía, qué gilipolleces, y yo decía, claro, y por eso he dicho yo. ¿Tú, Bebe, cuándo crees que empezó el baile y cómo? Yo creo que el baile lo inventó Stephen Hawking. No, no. No, joder, no os reáis, que casi le cuesta la vida, mirad cómo quedó. Eso cuando había música. Claro, no tiene mucho mérito. Él inventó el baile cuando había música, pero sin música, que es lo verdaderamente meritorio y dramático, fue el Homo Florisensis, que no se llama así, por cierto. A la vez que se desarrollaba el Homo Sapiens, inventó el baile, pero no había música. Eran unos monetes pequeños de un metro y veinticinco kilos, vivarachos y pertinaces, como pertegaz, pero mono. Y acabaron extinguiéndose porque esa imposibilidad de poder bailar, ¿no? Luego, cuando Stephen Hawking lo inventó con la música, lo perfeccionó James Brown, por supuesto. El camel walk, el split, todos los pasos que hacía, y luego los terminó Leonardo Dantes. El baile, tal y como lo conocemos hoy, está muerto. Perdón, no se me ha reído y era muy serio. Yo tengo muy claro que el baile se inventó antes que la música. O sea, la música es posterior al baile. Yo creo que la música es la banda sonora de algo que parecía que era baile. O sea, el primer baile que se inventó es alguien que se orinaba. Da igual, un sumerio, no sé en qué época, pero hubo alguien, en un momento determinado, a lo mejor un Aragón dijo, a ver cuánto aguanto sin mear, ¿sabes? Y entonces, con mucha contención de mearse, no podía evitar lo de... La carita, la carita. ¿Sabes? Entonces, alguien que estaba viendo a una persona que se orinaba, empezó a hacer... Y le puso música a eso, ¿sabes? No sé, igual estoy errado. Pues lo inventó Peter Sellers en el Guateque. Claro. Guateque, precisamente. ¿Qué es lo que más os gusta bailar y qué baile nunca olvidarás en la vida, Nani? Yo, de hecho, siempre, si me veis en actuaciones, siempre estoy agarrado al pie de micro. Y, de hecho, a veces cuando voy a una discoteca me llevo el pie de micro. Me hace sentir mucho más seguro. Me siento seguro. Sí, totalmente. Pero la canción con la que mejor me he sentido bailando... Es un poco para que no te pierdan de bailar, ¿no? Yo también lo hago, pero no es el pie de micro lo que agarro. ¿A qué te refieres, Pepe? A la polla. Perdona, la canción que más me ha hecho bailar y que más recuerdo es El Conejo de la Loles. En las fiestas de mi pueblo, en Alalpardo, con la Orquesta Galaxia. Eso era maravilloso. Yo quería que la Orquesta Galaxia me llevara con ellos en su furgoneta. ¿Y tú, Javi? Es que a mí el baile, claro, es que he hecho tantas cosas tan enormes, de tal valor. O sea, a mí me ha sacado a bailar, por ejemplo, Silicon Valley Dance. Bueno, que es Silicon Valley, pero son de Boston. Me ha sacado a bailar a mí y a más personas. Y, claro, flipaban. Porque sacaban ahí, sacaban un poco para reírse de los... Y, claro, yo... O sea, parecía uno más de la compañía. Yo he bailado en muchos sitios. He bailado en Acantilados, he bailado en el Peñón de Ifach, en Calpe, arriba. O sea, he bailado, he hecho cosas. O sea, he bailado más allá de Orión. O sea, yo donde... O sea, flipa. Baila de Riesgo se llama. O sea, flipa. Pero si me tengo que dar con un baile, fíjate. Es que su anécdota tiene categoría baile anécdota, ¿vale? Yo, por lo que sea, he estado en un pueblo de Madrid que se llama Lozoya, en la Sierra Pobre, creo que le dicen. Y estaba allí. Y entonces nos conjuramos para tomar droga en infusión, ¿no? Yo, digamos que el mundo... Todo el pueblo, todo el pueblo. Bueno, unos amigos, unos amigos, una droga en infusión, ¿no? Entonces, muy agradable, una droga muy agradable. No de sabor, de sabor no, pero luego, digamos, la actitud que tenía es muy buena. Y entonces, hicimos una fogata, todo muy tribal, todo muy primario. El fuego, la tierra, el agua... El porro. El porro, bueno, no, no. Y el porro, bueno. Y estamos allí, entonces, pronto, tenemos un radiocassette y suena Mystone, de Miles Davis. Pa, 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 pa. Y eso me vuelve loco, eso me vuelve loco, me enajena. O sea, yo oigo Mystone, de Miles Davis, y me vuelvo loco, ¿no? Entonces, empieza el fuego ahí y yo empiezo a bailar con el fuego, tío. Bailando con el fuego. El fuego se movía para allá con el viento y yo me movía con el fuego. Y el fuego se agachaba y yo me agachaba. Maravilloso, algo. Entonces, pero me iba acercando cada vez más al fuego. Me digo, hostia, qué calorcito, qué calorcito, ¿no? Me iba acercando y yo, digamos, que estaba enajenado, pero digo, me estoy acercando mucho, ¿no? Pa, pa, pa. Llego un momento que me enajené tanto, tío, que en plan calessi, como la calessi, o sea, como yo. La calessi a posteriori, en aquel momento no había la calessi ni polla, ¿no? Me meto en el fuego, tío, en una fogata, era el día de San Juan, el 23. Entonces, me meto en el fuego, yo ahí me cago y digo, esto no pasa nada. Digo, y estos cabrones que no me sacan y tal. Entonces, noto un golpe, tío, me dan un golpe, pa. Y resulta que estaba sentado con una cerilla, así mirando la cerilla. Pepe, ¿qué es lo que más te gusta bailar? ¿Qué baile te has bailado alguna vez? Ten cuidado, se empieza tomando infusiones con los amigos y se acaba matando a Sharon Tate, ¿eh? Ten cuidado con eso. Antes lo nombraba a Raúl, pero a mí me gusta mucho, yo siempre soy el que inicia la conga en las bodas. Siempre. O sea, pero soy el que acaba con las anécdotas. Siempre me gusta, cojo, ¿sabes? La típica tía abuela, soltera, mayor, que es un saco de huesos. Siempre la agarro a ella y la levanto un poco. Entonces, todo el mundo cree que nos lleva a ella. Pero, además, como son fibrosas, yo la muevo así y ella mueva los brazos. Todos creen que seguimos a la tía Remigia, ¿no? Y soy yo que la está manejando. Amor, me coge por detrás quien sea, me da igual, ¿no? Yo soy el que también para de pronto la conga para que me rocen por atrás. A veces es la barriga del suegro, a veces es el busto de la suegra. Eso es de Cadance, perdona, ese baile es de Cadance. Claro, pero yo aprovecho la inercia del choque para chocar contra la vieja que llevo delante. O sea, me vengo tan arriba que una vez lo hice, fíjate, en un funeral. O sea, era el funeral de mi madre. Claro, nadie se atrevía a decirme nada, me veían tan entusiasmado que todos haciendo la conga alrededor del ataúd. Y solo me reía yo, no noté nada raro. ¿Estaba la tía Remigia en el entierro de tu madre? Sí. En el ataúd de al lado. Sí. ¿Estaba la tía Remigia en el entierro de tu madre? ¿Estaba la tía Remigia en el entierro de tu madre? Gracias por ver el video.